A esta hora, 7, 12 minutos de la mañana, vamos en directo a la sede de la Policía Nacional en donde habla el nuevo director de esa institución, el General Rodolfo Palomino. Allí está César Chaparro, precisamente con el General Palomino. César, adelante, buenos días. Buen Diego, buenos días. Pues a esta hora el propio director de la Policía, el nuevo director de la Policía, General Rodolfo Palomino, está enviando un mensaje a sus hombres y la ruta que se va a tomar en esta nueva dirección. Por ser cada día más efectiva en la lucha contra la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones. Ser una institución que signifique la garantía de los derechos humanos. Ser igualmente una institución cuya actuación no solamente represente la transparencia en cuanto a la honestidad se refiere, sino al mismo tiempo sea una garantía de la legalidad y una institución totalmente solidaria con el ciudadano. Me comprometo ante el señor presidente, ante el señor ministro, especialmente ante Dios y ante los colombianos, a no defraudarlos y a comprometer toda nuestra capacidad moral y física al servicio de la seguridad de los ciudadanos. General, usted dice que una de sus banderas es combatir la corrupción dentro de la institución. ¿Cuál va a ser esa estrategia? La estrategia para contribuir a transparentar la actuación institucional tiene como base el fortalecimiento permanente de la inspección general como escenario desde donde internamente se investigan actuaciones que se soslayen del marco disciplinario. Pero igualmente el compromiso que toda nuestra capacidad institucional estará al servicio de las labores investigativas bien desde el ámbito que desarrolla la justicia penal militar y o desde el ámbito de la fiscalía, de la justicia ordinaria. Significarles que la actuación de cada policía, desde el director general hasta el más recientemente incorporado auxiliar regular, será escrutable. General, muchas gracias. Otra de las estrategias que tiene dentro de su nuevo plan de seguridad es la misma seguridad ciudadana que ha dicho que va a fortalecerse en las principales capitales del país. Desde la dirección de la policía, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias y que le vaya bien al general Palomino para que le vaya bien a todas las ciudades de nuestro país. Vamos a Cartagena. Hay indignación allá en la heroica. Organizaciones afrocolombianas rechazaron un mensaje a través de Twitter del nuevo director de tránsito de esa ciudad donde hace comentarios racistas. Carlos Cataño está en Cartagena. ¿Qué fue lo que dijo el funcionario? ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Bueno, lo que dijo este funcionario, que es el nuevo director de tránsito, Jorge Enrique González, es que si Hitler hubiera conocido a los champetudos, no se hubiera metido con los judíos. Eso lo hizo a través de un trino en su cuenta de Twitter. Por supuesto, generó la reacción airada de los miembros de la comunidad afro aquí en la ciudad de Cartagena porque consideran discriminatorio este comentario ilesivo, además. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer un acto simbólico hoy aquí en la plaza de la aduana, que es donde está la alcaldía de Cartagena, con algunos elementos emblemáticos de la cultura negra. Discúlpenme un segundito, Martín Sala, uno de los activistas de las organizaciones afro. Este acto es meramente simbólico. ¿Qué le están pidiendo al funcionario que hizo ese comentario? Bueno, Quique González es el famoso personaje que hizo un Twitter diciendo que si Hitler hubiese conocido a los champetudos, no se hubiese metido con los judíos. Estamos invitando a Quique González y a la ciudadanía que hagamos aquí en La Plana. No debemos discriminar a nadie. Incluso hay gente más radical que pide la renuncia y una demanda contra él. Pero este acto es pedagógico para toda la ciudad y el país que discrimina. De acuerdo, Gustavo Balanta, ¿qué significa champetudo? Porque es que la gente lo asocia inmediatamente con los negros. ¿Por qué? No, es que el champetudo hace parte de la cultura. De Cartagena. Hace parte de un ritmo musical, pero también de un comportamiento típico de la comunidad afro-descendiente en la ciudad de Cartagena. ¿Insisten ustedes en que debe renunciar este funcionario o simplemente que simbólicamente haga una tarea de rectificación, de disculpas públicas? Yo creo que son las dos cosas. Hay un acto pedagógico, indudablemente, pero también un acto de constricción y de enmienda. Nosotros con Fundación Surco hemos instaurado una demanda, una denuncia penal contra el funcionario en mención. Muy bien, esto es apenas el inicio de esta protesta que comenzará formalmente a las 9 de la mañana y se prolongará hasta el mediodía. Por el momento es toda la información. Sigan ustedes en Santa Fe de Bogotá con más información. Muchas gracias, Carlos. Y a esta hora volvemos con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, quien registró varios hechos mientras la mayoría dormíamos. Eduard. Bueno, Juan Diego, ahora vamos a hablar de la caravana de taxistas que se presentó esta madrugada. Una caravana que comenzó en la calle 85 con carrera 11, recorrió prácticamente toda la avenida Caracas, tomó la calle 26 y llegaron hasta la carrera 32, donde ocurrió ese fatal accidente que ustedes ya conocen. Dentro de esa caravana iba Holman Cangrejo, el taxista que resultó implicado y gravemente lesionado. Y vean ustedes mismos lo que ocurrió desde ese punto de la ciudad. Un mes después del fatal accidente ocurrido en la calle 26 con carrera 31, el conductor del taxi impactado, Holman Cangrejo, visitó el punto exacto donde ocurrió el trágico accidente que lo dejó con graves lesiones. ¡Soy borracho y qué! ¡Voy con un Audi! Acompañado de por lo menos 50 taxistas y de copiloto de una camioneta, llegó hasta el carril de Transmilenio, donde sus compañeros siguen pidiendo justicia. Queremos que las cosas no queden impunes, estamos haciendo algo por nuestro compañero, por las víctimas que estuvieron acá en ese día y de que hoy en día no nos acompañan. Lo único que queremos es que solamente se haga justicia para que todos podamos de verdad quitarnos del frente ese problema social que traemos, los borrachos. Para que se haga justicia, porque aquí la justicia es solo para los pobres. Démonos cuenta del muchacho que mató el señor allá en Fontibón. A él sí, al otro día ya lo tenían con 17 años de cárcel y el otro sí relajado en la casa viendo televisión. En medio de varias velas que prendieron en el separador y con pancartas que decían voy borracho y qué, tengo un Audi. Los conductores oraron y luego se marcharon del sitio, según ellos con el sin sabor, porque continúan los borrachos frente al volante. Y por último les cuento que la Policía Nacional está investigando la extraña muerte de una joven, en una menor de edad de tan solo 16 años, que apareció sin signos vitales al interior de un apartamento. Mañana nos vemos con más información de todo lo que sucede en Bogotá, mientras que ustedes descansan. El distrito logró un acuerdo con los tenderos quienes estaban inconformes con la restricción de los horarios para la venta de licor en las tiendas. Los tenderos que no cumplan el pacto por la vida, eran cerrados sus negocios. José Fernando Patiño habló con el secretario de gobierno y nos envió este informe. Muy buenos días compañeros televidentes. Pues el acuerdo consiste en siete pactos por la vida de corresponsabilidad para el correcto funcionamiento de estos establecimientos. ¿De qué se trata? Nos lo cuenta el secretario de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo. Doctor, muchas gracias por estar con Noticias Caracol y cuénteme de qué se trata esta firma que ustedes iniciaron desde ayer. El pacto por la vida tiene una implicación supremamente clara, disminución del consumo nocivo del alcohol. Sobre esa base hemos planteado entonces la posibilidad de que el decreto, como lo habíamos dicho, no continúe más allá del 24 de agosto. En primera instancia entonces no vamos a incumplir las reglas que se deben tener, no venta a menores de edad, el mantener las tiendas sin problemas, ni escándalos, ni decibeles muy altos. Compañeros, pues la idea de la administración distrital es precisamente salvaguardar las vidas. Estaremos atentos a esta información, es todo desde el occidente de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. José, gracias. Y para conocer qué dicen sobre este acuerdo Los Tenderos, vamos en directo a Suba con Jennifer Montoya. Jennifer, ¿qué dicen los líderes del gremio sobre el acuerdo? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Pues mire, ellos se muestran con bastante disposición de acatar estos siete compromisos que lograron ayer con el distrito luego de tres semanas de conversaciones. Estamos precisamente con Esperanza Ríos, ella es una de las personas que ha estado al pie de estas conversaciones. Esperanza, buenos días. Uno de los compromisos es que si no se cumple, si hay por ejemplo riñes en una de esas tiendas, fulminantemente se va a cerrar la tienda. ¿Están dispuestos ustedes a autorregularse? Sí, señora. En ese compromiso estamos con las entidades de gobierno de no vender licor adulterado a menores de edad, no vender licor a las menores de edad en sí en general. No dejar hacer escándalo en la vida pública. Eso debemos de ser un compromiso todos para que no tengamos problemas en nuestros negocios. No subir los disibeles de ruido, formalizar nuestros negocios, trabajar en conjunto con la policía, ubicando botones de seguridad para que nosotros podamos trabajar bien con ellos y ellos también con nosotros. Bueno, muchas gracias, doña Esperanza. Pues como usted, bueno, un compromiso de corresponsabilidad. La firma simbólica se hará en el transcurso de esta semana y como un dato importante, 120 mil personas se dedican o viven del negocio de las tiendas en Bogotá. Desde Suba, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. 8 o 6 minutos de la mañana. Aquí estamos con mucha más información. Aracataca, bueno, es uno de los municipios colombianos más reconocidos en el mundo gracias a la obra de nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Sin embargo, hoy es ícono de la desidia, de la corrupción y el descuido de los gobiernos. Durante años se han robado los dineros destinados al acueducto. Noticias Caracol, investiga. ¿Qué tan grave es que un municipio de 40 mil habitantes no tenga agua potable? Llegamos hasta Aracataca, la tierra del Nobel de Literatura García Márquez, para comprobarlo. Carajo, gritó. Macondo está rodeado de agua por todas partes. El fragmento que se lee en la primera página de 100 años de soledad, hoy es el inicio de una paradoja. Aracataca, la inspiración de Macondo, no tiene agua potable. Tengo 73 años. ¿Ya ha visto agua potable aquí alguna vez? Nunca. El agua de Aracataca se toma directamente del río. No hay ningún proceso de tratamiento y a veces esa agua contaminada ni siquiera llega a las casas. Por eso, en este pueblo, el río lo es todo. Como 20 años estoy viviendo ahí. Entonces estoy lavo aquí. Tengo que hervir el agua si la cojo en la madrugada acá. Ya a las 4 y media, 5 o 6, ya cojo agua es para los servicios. ¿Y cómo se bañan? Bueno, nos bañamos así, como nos encontró en el momento. Este hotel recibe a los turistas que quieren conocer la tierra de los 100 años de soledad. Lo atiende Tim Buendía, un holandés amante de la literatura de Gabo que se quedó en Colombia. Aracataca, a través de la obra de García Márquez, es uno de los pueblos más reconocidos de Latinoamérica. Y que aquí, en este pueblo, no hay agua, me parece una falta a la cultura colombiana y a la literatura mundial. Su bebé, Eleazar, es cataquero. Y en esta mañana, de más de 30 grados, lo bañan con agua comprada en la tienda. Por eso es que el pueblo tampoco no desarrolla turísticamente. Porque ¿quién va a invertir en un pueblo que no tiene servicios? Los visitaxistas encontraron en la incapacidad de los gobiernos una oportunidad para ganarse la vida. Para mí es bien porque yo me reboco en el agua. Y para mí también es mal porque no hay agua en la mía tampoco. Yo le harón, gasta 22 mil pesos diarios en agua. Cuando llegamos hasta 15 días sin agua, debemos comprar estas canecas que cuestan 500 pesos. Y estas para el consumo. Manuel recoge agua para su casa en el río. Para tomar, para cocinar. ¿Y cuánto te dura esa agua? Como cuatro días. En cada campaña, los políticos prometen agua. En marzo, el presidente Santos prometió convertir a Aracataca en un destino turístico internacional. Con la ruta Macondo-Realismo Mágico. Nunca haremos suficientes homenajes por nuestro Nobel y lo que ha representado para Colombia. Pero muy pocos irán a un municipio sin agua. Hoy la bocatoma de lo que se supone será el acueducto está abandonada. El presidente ha decidido promover a Aracataca como destino turístico y aquí no hay agua potable. Cada año, los entes de control abren nuevas investigaciones. Aracataca cumplirá 100 años en el 2015. Para Colombia, esta es una gran vergüenza. 100 años sin agua. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. En las últimas horas, más de 2 mil motociclistas protestaron en Bucaramanga por las nuevas medidas impuestas por las autoridades en esa ciudad. Con bloqueos, los motociclistas exigen que se levante la medida que prohíbe llevar dos cascos y que solo permite movilizar a familiares en el vehículo. La policía hizo controles en los puntos de concentración. En las próximas horas, se esperan nuevos bloqueos. La alcaldía dijo que mantendrá la medida. 8 o 12 minutos de la mañana. Hablamos ahora de las noticias de salud. Con la doctora Fernanda y todos en la casa tenemos medicamentos porque además de usarlos, pues los guardamos. Pero hay que mantenerlos al día y fuera del alcance de los niños para evitar accidentes. De eso nos habla hoy la doctora. Así es, Vanessa. Muy buenos días para todos. Les cuento que según cifras del Consejo Colombiano de Seguridad, el año pasado se presentaron cerca de 3.500 casos de intoxicaciones en menores de edad en el país. Y casi la mitad de estos casos fue en menores entre 1 y 4 añitos. Y contrario a lo que se cree, no son solo los insecticidas o los productos de aseo, las sustancias de mal riesgo, también los medicamentos que se guardan en casa. Un peligro que muchos pueden subestimar. Por eso hay que tomar precauciones, no solo con lo que se tiene en el botiquín, sino también cómo y dónde se guarda. Uno de los motivos más frecuentes de consulta para la toxicóloga Olga Lucía Melo es la intoxicación accidental en niños, aunque muchos no lo crean con sus propios medicamentos. Muchos de estos productos vienen en jarabe, con sabor a cereza o a mora o a frambuesa, que obviamente el niño ya ingirió por una dosis que le dio al ministro a un adulto y él sabe que sabe rico, entonces va a lograr obtenerlo para terminar de ingerir todo el frasco. Cuando es de sabor agradable, sabor dulce, como fresa o alguna otra frustra que les llame la atención, pues les encanta. Los medicamentos para adultos también pueden ser confundidos, por ejemplo con dulces, y terminar en la boca del niño. En el caso de medicación para adultos, la situación es más complicada porque esos medicamentos son para enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, depresión, inclusive cáncer, en fin, son medicamentos especiales que con una sola dosis el niño puede tener un efecto tóxico grave, por ejemplo, un niño se toma un antihipertensivo y se le baja la atención. Por eso es necesario extremar las medidas de prevención. Los niños se dan sus mañas y logran alcanzar los medicamentos en sitios altos, sobre todo ya sabiendo que son medicamentos con sabores, entonces mejor mantenerlos bajo llave, con la llave que la tenga el adulto. Nada a la boca de que, no sé, los medicamentos solo los adultos se los daban, y que a menos de que el doctor se los recetara del resto nada. Guardar los medicamentos en un recipiente con llave, con seguro. Uno le dosifica y no se lo deja al alcance de ellos. Tenga en cuenta señales de alarma como vómito, decaimiento, malestar general y disminución del apetito. Es mejor no dar a la loca leche o agua porque no sabemos si le va a favorecer o le va a disminuir la absorción, entonces lo mejor en este caso es llevarlo al servicio de urgencias. También evite medidas como inducir el vómito, dar laxantes, otros fármacos o alimentos. Muchas de estas intoxicaciones también se presentan cuando los padres creen que aumentando las dosis, ya sea con una cucharada más grande, más gotas o dando el medicamento más seguido, van a curar el problema rápido y resulta que no es así. Lo que aumentan es el riesgo de toxicidad. Las dosis deben ser exactas tal como las prescribe el médico. Feliz día. Feliz día, doctora. Muchas gracias. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día. Esto es Noticias Caracol. Primero en Noticias. Noticias Caracol.